Nosotros hemos comenzado un proyecto que ahora estamos promocionando, que son los tours virtuales 3D por los caminos del vino, que en realidad es parte de un proceso que busca digitalizar la oferta turística de Córdoba. Esto comenzó hace un tiempo y básicamente fue ganando mucha fuerza a medida que la cuarentena fue avanzando. En ese contexto, el presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Aldez, nos encargó la tarea de disponibilizar la oferta turística a través de medios digitales. No tanto como con el foco puesto en la venta, sino más bien como un servicio a la comunidad, con una mirada un poco más lúdica, donde las personas que están en su casa puedan disfrutar contenidos turísticos de la provincia de Córdoba bajo la consigna del yo me quedo en casa. Así que bueno, hemos lanzado una campaña bastante fuerte que se llama Córdoba es tu casa, alineada con este concepto de cuidarnos, de respetarnos, de quedarnos en casa, y donde disponibilizamos muchos contenidos con tours virtuales, dinámicos, muy digitales, a través de nuestro sitio web que vos lo mencionaste, www.cordobaturismo.org.ar. Nosotros hoy, la marca Córdoba como destino turístico tiene una posición preponderante en internet a partir de todos los contenidos y toda la gestión de los canales virtuales que estamos haciendo. Nuestro sitio web, por suerte, está andando muy bien, tiene un promedio de 300.000 visitas mensuales, llegando en verano a duplicar esa cantidad, lo cual nos acerca de forma muy interesante a la audiencia digital. Y también, justamente, pasa lo mismo con las redes sociales, con nuestro perfil de Instagram, de Twitter, de Facebook, donde estamos trabajando muy bien con un equipo de gente muy sólido que, en realidad, está dando respuesta a lo que es una necesidad diaria, que es empezar a trabajar fuertemente la comunicación digital en todos los medios online. Así que, bueno, por suerte, con nuestro sitio web y con todas las herramientas virtuales que tenemos, estamos trabajando en esa línea y tenemos en internet, por las mediciones que nosotros estamos manejando y las comparativas con los otros destinos turísticos del país, una posición preponderante que, bueno, que reafirme un poco, ¿no?, la senda del trabajo que estamos teniendo en este sentido y la inversión en términos de todo tipo de recursos que nosotros hacemos para que la marca Coro esté muy bien posicionada en internet, ¿no? Estamos ya planificando todo lo que vamos a hacer o disponibilizar para el público en Semana Santa y una de las estrellas de Semana Santa siempre son las estancias jesuísticas, ¿no?, que han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y, bueno, nosotros, un poco trabajando en esta línea, también hemos armado una serie de tours virtuales con galerías de imágenes, videos recreativos, de todas y cada una de las estancias jesuísticas para que la gente las pueda conocer. Porque, en definitiva, Hernán, lo que nosotros queremos es acercarle a esta propuesta a través de los medios digitales y que cuando volvamos a una situación de normalidad, que pase esta situación crítica y estamos viviendo sanitaria, bueno, la gente pueda salir, volver a viajar y, bueno, en su checklist que ponga el destino Córdoba como una de sus prioridades. Así que, bueno, nosotros tratamos humildemente, desde el lugar que nos toca el turismo, contribuir a que la gente, bueno, pase un buen rato y, en todo caso, planifique sus próximas vacaciones cuando termine esta situación y que tengan a Córdoba siempre, digamos, en un lugar de preferencia en su cabeza. Así que, en esa línea trabajamos. Bueno, nosotros, básicamente, con lo que hicimos con los caminos del vino es relevar dos establecimientos productores. En Córdoba hay cerca de 20, pero, bueno, comenzamos en una primera parte por dos establecimientos, donde nosotros lo que hicimos fue utilizar tecnología de punta básicamente para hacer unos tours virtuales que nos permiten recorrer los espacios internos de cada bodega y cada establecimiento, conocer las etiquetas de los vinos, ver videos interactivos, disfrutar de hermosas pistas exteriores 360 grados que rodean a cada una de estas bodegas. O sea que, la verdad que es una experiencia inmersiva muy interesante que se puede, digamos, disfrutar desde el teléfono, desde la computadora, desde la notebook, donde ustedes quieran, la pueden disfrutar y con un espíritu divertido y lúdico, ¿no?, que es ingresar a la plataforma y tocar los botones, las opciones que le van surgiendo y poder elegir y disfrutar, bueno, los contenidos, en este caso, las bodegas, que, dejarme agregar, incluso establecimientos que están, como decís vos, en una zona muy pujante como es la de Colonia Carolla, pero también en el norte de Córdoba hay establecimientos de bodegas en la región de Calamuchita y en la región de Traslasierra y Punilla, ¿no?, todos establecimientos de primera línea con grandes inversiones que, bueno, la verdad que son el fruto de un trabajo que se viene realizando hace muchos años y que, por otro lado, nos ha posicionado también como un destino vinculado a la enogastronomía, ¿no? Digo, el Observatorio Nacional Vitivinícola nos pasaba los números hace tiempo y nos decía que el año pasado Córdoba fue el tercer destino donde más se visitaron bodegas, ¿no? Primero, obviamente, con Mendoza, que es la estrella del vino en Argentina, luego, en segundo lugar, la región de lo que es Salta y Jujuy, y en tercer lugar, Córdoba, con la oferta de sus vinos, de sus productos que tienen una larga tradición y que, bueno, nosotros hace un tiempo venimos trabajando para resaltarlo y, bueno, la actual gestión está empujando bastante en este sentido para que sigamos teniendo un lugar preponderante y mucho más desarrollado, ¿no?